¿Qué tal? Les saluda Bárbara Bermudo. Bienvenidos a Primer Impacto. También les saluda Pamela Silva Conde en vivo desde Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros. En solo minutos tenemos las impactantes imágenes de un ataque sangriento. Pero antes, comenzamos con la noticia que ha acaparado titulares aquí en California y que le está dando la vuelta al mundo. Y es que llegó la hora de la verdad para Conroy Murray, el médico de cabecera de Michael Jackson. Vamos en vivo con Salvador Durán, que ha estado siguiendo este... Otras noticias espantosas fue la pesadilla que vivió un joven en Perú, que permaneció, como van a ver, varias horas con un cuchillo clavado en el pecho. Y le advertimos que algunas de estas imágenes son fuertes. Y lo más increíble de ver estas imágenes es que los doctores estiman que en un mes ya podría retornar a su trabajo en el campo. Pamela. Mientras tanto, las cámaras de seguridad en una transitaria... ...seguiremos paso a paso todo lo que está pasando en esta gran fiesta de la música latina para llevarlos a sus hogares. Así que, esté pendiente de todos los detalles. Y precisamente, sorprendimos a los Tigres del Norte en Monterrey antes de llegar a Las Vegas. Y ellos están nominados al Latin Grammy. Tendrán, pues, una participación muy especial. Y le dieron un adelanto a Elizabeth Villarreal. Así que, pasamos contigo, Elizabeth. ¿Qué nos tienes? Y para José Alberto, el canario podría ser el año en el que gane su primer Latin Grammy tras 35 años de carrera artística. Zaneida Polanco habló con él en Nueva York. Y verán por qué el disco nominado es tan especial para el cantante dominicano. Veamos. La propuesta, Hillary nos confirmó que en los próximos días se estará reuniendo con el hermano de la actriz. Así que, quién sabe si se le da. Bueno, y con broche de oro cerró Ricky Martin su gira en suelo mexicano. Hoy en su cita con inmigración tenemos el caso de un hombre que teme regresar a su país y ser víctima del crimen organizado y se aferra a la posibilidad de conseguir asilo político. Desde Searo, Marta Isabel Sánchez nos amplía. Bueno, y de regreso aquí a Primer Impacto ya nos acompaña nuestra querida comadre, Rosana, para que nos cuente un poquito de todo lo que pasó durante el fin de semana en cuanto a los deportes. Así que te doy la bienvenida con mucho cariño. Gracias, Bárbara, tan linda yo también te... Se estima que medio millón de hispanas trabajan en la industria alimenticia de Estados Unidos, pero lo que pocos saben es que su arda labor en muchas ocasiones va de la mano del abuso. Recorrimos algunas fincas en el Valle Central de California y constatamos que las violaciones y el acoso son tan comunes que algunas han bautizado esos campos como el fil del calzón. Llegamos al final, pero obviamente, Pamela, las noticias no se detienen y tampoco primerita. Así es, yo me despido desde la bella ciudad de Los Ángeles, aquí en la Plaza La Manera, así que los espero.